Hola, estamos aquí en Antofagasta, estoy aquí con Violeta. Saluda, Violet. Hola. Violeta se acaba de afiliar a Unilife, conoció esta oportunidad gracias a un amigo que la contactó por internet, que se llama Alejandro, Alejandro Ordóñez. Alejandro es afiliado mío desde hace un mes prácticamente. Cuando se enteró que yo venía para Chile, se puso a buscar en internet y contactó a Violeta. Le dijo que sí quería conocer una oportunidad para trabajar, para generar ingresos. Violeta me llamó, yo la invité a la reunión, vino a la junta, escuchó, le preparé un poquito de producto. ¿Te gustó el producto? Sí, bueno. Y eso fue la semana pasada y hoy me llamó y me dijo que se quería afiliar y hoy está aquí Violeta afiliándose. Bienvenida, ya muestra tu kit. Ahí está su kit. Ya está tomando su producto. Aquí está su afiliación. Ya registrada. Y es así como Alejo ya abrió su cursal de su negocio en un país que no conoce todavía, gracias al internet. Alejo está tomando ventaja de la tecnología, está aprovechando que yo estoy haciendo esta gira y es así como podemos abrir, mis amigos, la oportunidad para otros países, para llevarle esta oportunidad a otras personas. Y felicitaciones Alejo y espero que todo el mundo haga lo mismo. Todo el que vea este video empiece a tomar ventaja de la gira que estamos haciendo. Ahí en mi blog está mi itinerario. Inviten personas y bueno, felicitaciones. Violeta, bienvenida. Y sé que va a ser una gran oportunidad para ella el estar en Omnilife. Así que, bueno, muchas gracias Leonardo Escamilla desde Antofagasta. Hasta luego. Chao.